¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos! ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, con el frente amplio, con nuestras propuestas llenas de esperanza para el nuevo Perú. Con nuestras propuestas llenas de esperanza para el nuevo Perú. ¡Juventud peruana, hermanos, hermanas del Perú profundo! ¡Juventud peruana, hermanos, hermanas del Perú profundo! ¡En estas elecciones estemos unidos con Vero Mendoza! ¡En estas elecciones estemos unidos con Vero Mendoza! Este 10 de abril marca la flor del Frente Amplio. ¡Por una economía al servicio de la gente, por seguridad y paz social para nuestros barrios, por una educación y salud de calidad, por la protección de nuestro medio ambiente. ¡Verónica Mendoza es la presidenta que necesita el Perú! ¡Vero Mendoza lucha por el pueblo con valentía! ¡Vero Mendoza lucha por el pueblo con valentía! ¡Vero Mendoza, hermanos, hermana, hermosoinkara! En las protestas, en las injusticias, siempre con nosotros. En las protestas, en las injusticias, siempre con el pueblo. ¡Vero Mendoza es mi pueblo con valentía! Quisiera para mis hijos un Perú nuevo y libre, ¿Dónde no está violencia? Olvidó mi injusticia, olvidó mi injusticia Quisiera para mis hijos un Perú nuevo y libre ¿Dónde no está violencia? Olvidó mi injusticia, olvidó mi injusticia ¡Vamos Verónica Mendoza!